¡Suscríbete! Así que estoy descansando un pelín de World of Warships, al menos jugando yo, así que cedo el protagonismo en este caso hoy a, creo que se llama, Shisus, aquí tenemos, Shisus Unventure. Creo que sí, ¿no? Vamos a mirarlo bien de nuevo, pero en principio, vamos a ver. Shisus Unventure en el Desmoines, que, por lo que tengo entendido en este replay, lleva el Desmoines, como yo, a legendaria, así que hace muy, muy, muy rápido y lo hace mucho más móvil al Desmoines, aunque esto impide que tenga más alcance, lo hace a menos alcance, pero mucho más móvil. Y bueno, como vemos, estamos aquí en el mapa de Grecia, está... no es del todo un Tier X y algún Tier VIII, de hecho hay solo un Tier VIII, hay 1, 2, 3, Tier IX y el resto sí que son todo Tier X, así que vamos a ver qué tal. De momento está acercando mucho a la zona de A, puede dominar muy bien con el radar ahí, tiene bastante apoyo, aparte tiene al Dyson, creo que es, y al Curfus, el Regolo, que está prácticamente a su misma altura, y el Submarino, que está aquí en un 2501. Vamos a ver qué puede hacer Shisus, vamos a llamarlo así, Shisus Unventing, le llamaré Shisus, para hacerlo más abreviado, hasta el Regolo. Tenemos que por delante que tiene, un Regolo, un Elving, un Shimakaze, Allende, Yodo, Kersage, Musashi, Colombo, Pomer, bueno, no está del todo mal el matchmaking, puede hacer bastante trabajo aquí. Como ya sabéis, el Desmoines siempre es muy bueno posicionarlo. Ha tirado el radar ya, aquí está el gato, lo ha pintado con el radar, aquí va a las caras de profundidad contra el submarino estadounidense, ahí está bien el Elving, pero no lo ha pintado por radar. Y recordad, como siempre, en todas estas repeticiones, no sé qué va a pasar, únicamente sé los cuatro detalles, como en este caso, que el Desmoines va con legendaria. Pero poquita cosa más, es la gracia de estas secciones, aquí está el Sleifen, también lleva Hasly, porque va con las trazadoras rojas, así que Shisus va con todo, va con legendaria, va con Halsey. Aquí vemos el Desmoines, el DPM que tiene. Imagino que lo llevas a recarga, sí, por el tiempo de recarga es el que se lleva a recarga, más que alcance. Por hecho alcance no puede llevar, lo voy a llevar a legendaria, así que... A ver ahí, ya sabéis, con los Desmoines, súper importante posicionarse bien detrás de coberturas para sacar todo el máximo partido ese DPM. Ahora saca la AP, consigue incendio al Sleifen, vuelve nuevamente a la explosiva. Les debo tener a Halsey, que el cambio de proyectil es súper rápido. Y de momento sigue castigando con una AP, a ver... 1500, esta ha sido un poco más de overpen. A ver aquí... Aquí ya está un poco angulado el Sleifen, por eso ha cambiado nuevamente a explosiva. De momento este Sleifen ahora mismo no debería avanzar tanto, más haciendo fuego de un Desmoines. Es el eterno problema de muchos jugadores de Sleifen. A veces me incluyo, que nos venimos arriba con el tema de las secundarias, pero... El Sleifen tiene que ver cuándo realmente usar el potencial de las secundarias que tiene, porque ahora mismo lo que está haciendo es ser farmeado por... Por Shisus and Bending. Y va ya a casi 30.000. Ojito que veis que está el Subbine y está el gato, pero parece que no se da cuenta. Ahora sí que se ha dado cuenta. Este gato se está jugando muchísimo, de hecho yo creo que la va a palmar por las cargas de profundidad. O directamente, bueno... Le ha hecho la escopeta al Curfus, básicamente, que es lo que hacen los gatos. Pero el Curfus se ha cobrado su venganza y al menos no ha muerto solo. Vemos que ahora Shisus sí que se atreve un poco más a avanzar. Ha dejado a la Sleifen, he hecho una piltrafa ya de 54.000 en un momento. Realmente, fijaros que está absolutamente pendiente siempre con el zoom arriba, zoom abajo de todo el mapa. Y ojito que está... Yo no me iría tan adelante ahora, Shisus, donde estaba, yo creo que lo veía muy bien. Pero ahora parece que iría por el Musashi, no acaba de disparar, quizá ahora sí. He hecho un tiro a ciegas, pues fijaos cómo está usando las coberturas para evitar ser detectado. Muy buen posicionamiento de momento de Shisus. Ahí se queda un poco corto ya con la trayectoria del disparo. El Sleifen de momento sigue ardiendo, creo, porque le va... Sí, sí, sigue ardiendo con el incendio. Y ahora ojito que iría por el Colombo directamente. Pero incluso va por el Elving. Pero parece que va a ir más a por el Colombo. A ver, se despinta el buque italiano. También está por ahí el yodo. Como el yodo le pille con la P, le va a destrozar. A ver, el Colombo ahora sí que lo han visto. Parece que el Colombo se va a echar ahora el humo. Pero bueno, con el radar no le va a servir de nada, así que no sé por qué se le ha echado el humo. Y aquí sigue con la P, aunque en este ángulo yo creo que es mejor explosivo, ¿no? Ahí estamos. Ya casi a 80.000 que lleva el Shisus en un momento. Esto es Desmoins en todo su apogeo. DPM a saco. Aunque si miramos un poco el mapa, está bastante solo. No tiene mucho apoyo. El regol está demasiado lejos. El alzate está muy lejos. Y solo tiene la protección del submarino. Realmente está muy, muy adelante Shisus. Y el más cercano es el atago, que está ahora mismo en D4. De hecho, está pidiendo apoyo porque obviamente de momento va bien. Hasta que el Kersarge o incluso el Colombo se le pongan muy cerca. Y le pueden hacer overmatch perfectamente. Quita la Hidro. Ahí está el Hindenburg. Con el Hindenburg ya es otra historia. De hecho, con la P le puede doler bastante, pero no en este ángulo. También está el Elving. Aquí puede haber cambiado a la explosiva directamente, pero prefiere mantenerlo para el crucero alemán. Y los torpedos. De momento está bien posicionado ahora mismo Shisus. Por eso que esta piedra le ofrece protección de las municiones del Hindenburg. Y aquí yo. Yo Shisus aquí. Ahí Shisus. Shisus habría usado yo ahora sí la explosiva contra el Elving. Es más efectiva. A ver ahí. Fijaros. De ahí el daño. 4.600 con el motor roto. Y ahora que le pone de lado ya directamente. Fijaros lo que decimos de... El Desmoins como aprovecha la trayectoria de tiro. Y aquí el Elving aunque tenga una AP mejorada contra un morro en Desmoins no puede entrar. Aquí el tema es el Hindenburg. Se está acercando mucho. El Hindenburg tiene torpedos. Madre mía. Qué estrés de partida. Fijaros el mapa. Gente, cómo está ahora mismo. Está muy solo ahora mismo Shisus and Bentin. Vamos a llamar el nombre entero. El 251 aún sigue vivo. Pero no sabemos durante cuánto tiempo. El Alsace no sabemos qué hace en B2. Pero sin duda no está ayudando para nada. Y ojo que está viendo el Colombo. Ha perdido al Submarino. Está solo ahora completamente Shisus and Bentin. Madre mía. Lleva a 121.000. La partida no es mala. Pero hostia es que... Bueno, el Colombo está muy tocado. A ver. No está inundado ni nada. A ver. Está muy de lado. Con AP le puede doler. Pero claro, también el Colombo si le pilla de lado con AP le puede reventar al Desmoins. A ver, a ver. En esta salva le mata. Es menos mal que está un poco angulado. Es la amenaza más importante. El Elving está muy tocado. No creo que sobreviva una salva más. Escribo yo Desmoins. Ojito al chat. Es un poco decirle que te jodan. A ver. El Desmoins aquí es lo que decimos. Un Desmoins bien posicionado. Hace muchísimo trabajo. Y da muchísimo por saco, gente. Yo puedo ponerme en el lugar del equipo enemigo. Un solo Desmoins bien parapetado. Da muchísimo por culo. Uy, el Elving está muerto ya. El Elving está muerto ahí. En la siguiente salva yo creo que la da palma ya. A ver. Tercera va. Yo creo que le pilla ya con esto. Sí, le pilla ya. Segunda muerte. Y de momento está aguantando este flanco él solo. Aunque hay que decir que el 251 también ha hecho muchísimo trabajo. Pero vaya, ahora mismo está él solo. El Hindenburg está por ahí también. Tira las cargas para ver la antiaérea. Fijaos cómo hacerlo con la legendaria. Ahí está el Kersharch. Pero sin duda ahora la primera amenaza es el Hindenburg. A torpedos sí que podría matarle. El Kersharch también viene hacia aquí. El Hindenburg está en A. Está en A porque está capturando. Así que vamos a ver qué puede hacer. Se la puede jugar o no. Pero es que contra torpedos yo lo veo complicado. Aparte no tiene hidro ahora mismo. Para pintar al Hindenburg y saber dónde está. Lo bueno es que el humo creo que ha sido del Elving. Creo que ha sido el Elving que lo ha dejado aquí. Pues le puede ayudar ahora mismo contra el Kersharch. Que ha disparado a ciegas. Ahora a ver qué. A ver aquí que dispare nuevamente. Ahora con la P. 7000. Aquí la P se nota en el Desmoins. 9000, gente. Fijaos cómo dispara superestructura para maximizar todos los impactos. Que no se pierda ningún proyectil. Y ojito al mapa, gente. Fijad cómo está. El Hindenburg está por el otro lado. Tiene que centrarse en el Kersharch. Y el Kersharch yo no sé qué está haciendo. Dándole todo costado a un Desmoins. Para hacer un full salvo. Pero es que le sale muchísimo más. Uf, 24.000. Gente, eso ha dolido. Imaginemos que... Pero ahora el Kersharch tiene que aprobarse. Si quiere enfrentarse a... A Shishus and Bending. Ahora empieza a aprobarse por fin. Porque ahora obviamente el Desmoins cambia explosiva. Para provocar incendio. Aunque... Si no se angula un poco más el Desmoins. Ahora se está angulando un poquito más. También viene el Yodo por ahí a la izquierda. Tampoco puede ponerse full al... Al Kersharch de frente. Porque tiene el Yodo al costado. Madre mía, gente. 200.000 de daño. Por Dios. Al Kersharch creo que lo mata. Era el gran calibre. Como no. Lo mata ahora. El Yodo no sé por qué. No se le ha tirado encima. Ojito. El Hindenburg tampoco le viene. No lo entiendo. A ver. Que bien para él. Pero ahí en los torpedos del Yodo. Pero entre el Hindenburg y el Yodo. Le podría haber hecho una pinza mortal a... A Shishus and Bending. Y... Oh, madre mía, gente. Un Yodo de costado contra un Desmoins. Y raro que no le ha hecho a Ciudadera. Yo creo que ahora se la va a hacer. Ahí estamos. Solo una. Pero la siguiente ya... Madre mía. El Yodo lo que va a pringar aquí. 12.000. Ojito que activa a Halsi. Activa a Halsey, gente. Y esto es Desmoins en esteroides. Super Saiyan. Madre mía. Ya sabéis que con Halsey se reduce la velocidad y recarga muchísimo. Otra. Otra. Se da la más. Y ya con esto creo que le mata. No. Una más. Madre mía. El DPM, gente. 261.000. Lleva ya Shishus and Bending. Ahora con el Rarsha. ¿Dónde está el Hindenburg? También quiere. Parece que viene. También quiere un poco. Ahora con explosiva. Intentando al Musashi. Madre mía. Gente que se ha cascado a cuatro. Lleva 260.000. Fijaos el chat. Team really for fuck's sake. Está viendo como el Desmoins está merendando a todo su equipo. Madre mía, gente. Yo esto considero que es una masterclass de cómo usar el Desmoins. Ahora sin coñas. El posicionamiento. Y ya no digo únicamente usar a Halsey y a Legendaria. Es el posicionamiento que ha estado haciendo Susan Bending toda esta partida. Es muy bueno. Es de manual casi. De cómo usar las coberturas. Cómo usar la trayectoria parabólica del tiro. Cómo usar la PE. Cómo usar la explosiva directamente. Pero aquí lo ves el Hindenburg. Aquí lo ves que va a aparecer por atrás. De momento va farmeando al Musashi. Está pintado por el hidro del Hindenburg. Lo bueno es que puede acelerar muy rápido. Ahora tiene aquí la antiaérea para ver si... Si ve que disparan. A ver. No. Si no dispara quiere decir que el Hindenburg viene por delante. De hecho, lo hemos visto por aquí. Ahí está. Está ahí delante. Pero no. Va a venir. Va a venir. Uf, yo creo que aquí no sobrevive. Si sus... Yo creo que aquí... Como sobreviva esto, gente. Alucino. Le va a dar costado. Espera por los torpedos, pero... A ver. Madre mía. A ver, a ver, a ver si sobrevive. Vamos, Izu. Más épico. No. No. A ver. Ay, qué lástima, gente. Por qué poco. Por qué poco. Madre mía. Qué partida. Madre mía. Qué partida, gente. 346.000 de daño. Gente. 346.000. Una cifra que yo creo que no he visto nunca. En una partida de replay. Nunca. Yo jamás he llegado a estas cifras. Jamás he llegado a 300.000. Es lo que hay. Pero madre de Dios, gente. 1.227.000 créditos. Confederado. Kraken. Desastre natural. Gran calibre. 5 muertes. 11 incendios. 10 ciudadelas. Fijaos la experiencia base, gente. 3.400 de base. Por Dios. Por Dios. 3.400. Fijaos. El segundo de su equipo ha hecho 1.700, gente. La mitad. Y habiendo solo una baja. O sea, literalmente, yo creo que la partida se la ha hecho él solo. Madre de Dios. Sí, Susan Bentin. Vaya partida que me has enviado, tío. Aquí, fijaos. En el informe detallado. Con batería principal. 278.000. Con secundarias. 60.000 de incendios. 2 millones de daño potencial. Y habéis aquí los daños, gente. 68.000 al Kershaw. 50.000 al Yodo. 42.000. 35.000. 52.000. 26.000 al Elvin. 51.000 al Musa. Es que se lo ha hecho todo, gente. Todo. Madre mía. Y un millón. Un millón de beneficios. Porque pues servicio y paquete de bonificaciones, obviamente. Pero madre mía, gente. Un millón de idos. Vaya partidaza. Esta yo creo que es digna de que lo mande a los replays del The World of Warships. Sinceramente. Muchísimas gracias, Susan Bentin, por mandarme esta maravillosa replay. Madre mía, una clase magistral de cómo usar el Desmoins y del potencial destructor que puede tener este barco. Usado tan bien como lo has usado tú. De verdad, felicidades por esta super partida que me has enviado. Y que he disfrutado muchísimo viéndola. Y al resto, gente. Espero que os haya gustado tanto como yo ver esta demostración de potencia de Susan Bentin con el Desmoins a legendaria. Espero teneros yo dentro de poco algún vídeo probablemente mío de alguna partida mía. No va a ser tan épica como esta, por desgracia, seguramente. Pero bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo y hasta luego.